La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires ha elaborado un informe utilizando un recorte de datos de las pruebas a aprender, no el tema de lengua ni matemáticas, sino cuánto contenido de la Ley de Educación Sexual Integral se da en la clase. Estamos hablando de chicos de sexto grado, que es ahí donde comienza esta historia. Y bueno, obviamente los resultados no fueron los esperados. Hay un promedio de 3 de cada 10 docentes que están dictando contenidos de esta ley dentro de lo que es un aula. Por lo menos son números que ahora vamos a convertir globales del país y de la provincia que ha elaborado en un informe Guido Lorenzino, que es el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, obligando e intimando al gobierno a que haga cumplir esta normativa. Vamos a ver qué pasa a nivel nacional, a nivel país, respecto de la educación sexual integral. Solo el 23% de los docentes de escuelas públicas incluyen contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral. Y el 17% en escuelas privadas. O sea que, un poquito más en el ámbito público y menos en escuelas privadas. Solamente el 17% de docentes de escuelas privadas incluyen contenidos de las ESI. Vamos a la otra placa que tiene que ver ya con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el ámbito bonaerense? Bueno, acá el 32% de las escuelas públicas o los docentes públicos incluyen contenidos, un poquitito más, o sea, sería 3 de cada 10, incluyen contenidos de las ESI en sus clases. Y el 22% en ámbito privado, docentes de escuelas privadas. Esto es una encuesta, le han preguntado. Los docentes sí están interactuando con los chicos, hablando justamente de los contenidos y de los parámetros que tiene esta ley. En la provincia, esos son los porcentajes. ¿Qué pasa cuando le preguntan? Porque la primera también era la encuesta de los chicos. Le preguntan a los chicos, ¿leen, trabajan con contenidos? Bueno, y también era la respuesta. Bueno, y otra de las preguntas, los docentes, le preguntan a los chicos, ¿hablaron en la clase de temas como abuso sexual, cómo enfrentar una situación complicada, una enfermedad de transmisión sexual, cómo evitarla? Bueno, el 40% de los estudiantes del ámbito público dijo que sí, acá un poquito más alentador. Y el 28% de escuelas privadas solamente dijo que sí, los docentes habían hablado alguna vez de algunos temas relacionados. Ni siquiera de implementar la ley ni de desarrollarla como currícula, sino tratar, debatir, hablar en clase de alguno de estos temas. Vamos directamente al móvil para avanzar un poco más en esta historia, para entender qué está pasando en el ámbito bayense con esta ley. Y si estamos muy lejos de que se implemente su totalidad. Soledad, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Fer, de hecho nos encontramos con Sandra Bousas. Ella es docente y también es secretaria de Igualdad de Género y Diversidad de SUTEBA. Esta secretaría que fue conformada como tal en el último tiempo, justamente con la intención de poder trabajar sobre la implementación de los contenidos de la ESI, de esta Ley de Educación Sexual Integral. Vamos a preguntarle a Sandra, a quien agradecemos muchísimo su tiempo y predisposición, respecto a la implementación en nuestra ciudad. ¿Cuál es el panorama y cuán diverso es en relación a los datos que ya fueron presentados a nivel provincia y país? Hola, buenas noches. La realidad es que nosotras como docentes tenemos como una obligación que además de un derecho de usar esa ley que nos garantiza, es un marco legal que nos permite abordar los contenidos dentro de nuestras planificaciones y nuestras prácticas. Lo que sucede es que no podemos dejar a criterio de cada docente o voluntad de los docentes para que se lleve a cabo y para que les llegue ese derecho a cada adolescente o a cada chico o chica que está en el aula. Me parece que es una responsabilidad mayor la del gobierno de garantizar que cada docente sea capacitado y formado con esos criterios, con esos contenidos que deben ser abordados en el aula. No dejarlo a la voluntad nuestra. Me parece que nosotras somos responsables, queremos llegar a las aulas. Obviamente hay miles de factores, hay diferentes situaciones en las cuales algunas docentes no lo llevan, pero me parece que para garantizarlo es la responsabilidad del gobierno. ¿Cuáles pueden ser algunas de las principales razones por las cuales los docentes no llevan adelante la implementación de estos contenidos en el aula? Algunas pueden ser, por ejemplo, la propia formación como docentes, pueden estar atravesados por algunos valores religiosos que hasta ahora puede ser que no interpreten que la ley es científica y laica para ser abordada y otras pueden ser además nuestros propios miedos como docentes de no tener esas herramientas, esos conocimientos para llevárselo a los docentes. Así como yo siempre digo, podemos hablar de la teoría del Big Bang o cómo dar sustantivos y lo podemos afrontar porque hemos tenido años y años de formarnos y capacitarnos. Esto no está fácil para los docentes acceder porque ha sido desfinanciada lo que es toda la capacitación en ESI a nivel provincial. Algunas docentes acudimos a conservatorios, a talleres por fuera de lo que es el sistema de la Dirección General de Escuela o de lo que nosotros conocemos como el CIE, que es el lugar donde nosotros podemos ir a formarnos. Todo eso está financiado y además con suerte podrás tener una al año y no podemos salir todas y ahí está reducido porque no es para todas. O a veces se capacita, por ejemplo, un docente de una escuela y ese docente de una escuela tiene que ser multiplicador de una idea. Está difícil para una sola persona ser multiplicador de otros 30 docentes más en una sola escuela. En relación al impacto que tiene la implementación de estos contenidos, la transmisión de estos contenidos e información de enseñanza sexual integral, ¿cuál es la experiencia que has tenido en el curso en relación a la respuesta de los alumnos y también de los padres de los alumnos? A mí me parece que lo fundamental es ser abierto y ser claro, o sea, comunicar claramente lo que se enseña. Cuando vos les comunicás claramente lo que se enseña y sos abierta y franca con las familias, dejan y son permeables, digo, de una manera a que las cosas, el chico tenga derecho a esto. Digo, nosotros siempre tratamos, y los chicos también son ávidos para, cuando vos planteás temas, ¿se va a dar educación sexual integral? Digo, a veces los chicos dicen, esto no puede ser educación sexual cuando estamos hablando de cómo nos comportamos en el aula, a veces, o cómo jugamos en los recreos, o cómo trato a mi compañero, o de qué manera nombro algunos términos. Bueno, eso es educación sexual integral y muchas veces los padres piensan o se asustan de la mala información que existe en los medios o en las redes sociales de lo que se da en la escuela. Cuando vos sos franca y le comunicás claramente lo que querés enseñar, están abiertos. ¿Hay algún tema que es más sensible que otro al momento de abordar lo que implica la ley sexual, la ley de educación sexual integral? Sí, me parece que lo que es perspectiva de género, lo que es diversidad, son los temas más difíciles de abordar. Yo soy maestra de grado, digo, hasta chicos de 10, 11 años, 12 años, me parece que en los niveles de las adolescentes, donde tenemos otras problemáticas, donde se agravan, por ejemplo, las cosas como lo que es el marazo adolescente, es más difícil de abordar, no porque no deba ser abordado, sino porque es más difícil porque obviamente hay realidades que están atravesadas, donde cada persona, cada chica, cada familia lo vive de una manera particular. Nosotros siempre decimos, nosotros no nos metemos con los valores de la familia. Siempre trabajamos lo que es el derecho de cada persona a saber cuál es su derecho y las obligaciones que cada familia tiene de permitir que cada infancia sea libre de elegir. Que cada infancia sea libre de elegir, nos quedamos con ese concepto, también la necesidad de informar y de llevar adelante, implementar una ley que ya fue reglamentada y que se espera que desde el Estado sea financiada. Sin embargo, al momento, docentes están reclamando la formación en este sentido, la formación como docentes para poder transmitir los contenidos como se deben transmitir y también el acompañamiento de la comunidad educativa justamente para que puedan implementarse estos contenidos se puedan implementar en su totalidad. Bueno, lamentablemente no es la primera ley, ¿no? Que se sancione y después queda ahí dando vuelta o por falta de presupuesto, falta de voluntad política o para qué hacemos las leyes si después no las aplicamos, ¿no? Este es el país a veces que nos toca transitar. Gracias, Sole.